... Prácticamente inservible quedó esta motocicleta, que era conducida por Omar Tobar, hábiles de 50 años. Según manifestaron las autoridades, un vehículo lo habría golpeado en la parte de atrás, lo que le hizo perder el control y salirse de la carretera. El accidente ocurrió en el kilómetro 15 y medio de la troncal del norte, jurisdicción de Apopa. Fíjense que manifiesta que un vehículo lo sacó de la carretera, pero no sabrá cómo. Comandos de salvamento atendió a la víctima, que resultó con una fractura de sus piernas. Además fue encontrado en un estado de hipotermia. Se encontraba en una cuneta, una canaleta de aproximadamente unos dos metros, alejado de unos cinco metros de motocicleta, y se encontraba con una fractura expuesta y un hombro inferior izquierdo, ¿verdad? Al parecer él había quedado inconsciente y entrando en un proceso hipotérmico, él reaccionó. Pero no fue el único accidente. También en el Paseo General Escalón, a la altura de la 73 Avenida Norte, un vehículo impactó contra uno de los separadores que se encuentra en la arteria. Afortunadamente, en este caso, solo se registraron daños materiales. Víctor Hernández, TCS Noticias.